Es como un túnel, pero yo no sé la distancia Si no vas a mil lados por alguna circunstancia Nena, no me compares cabrona Porque si entras a ese cuarto no es de cristiana, es Sodoma Tú sabes mi puto nombre, los gustos del hombre Logras que yo me asombre, yo no le debo a nadie Y aquí ya no me hallo, bendito sea mi compa Con el que nunca hay un fallo Pisamos los terrenos donde no hay utopía Quien diga que soy oscuro, le presento mi alegría Una casa de campo y garrafas con licor Pendejos que no me entienden esa falta de rigor Noticia de último momento Asesinan a Alfredo Camacho, alias El Cana Uno de los narcotraficantes y estafadores más buscados del mundo Esta tarde fue encontrado sin vida en una de sus casas de seguridad Ubicada al norte de la ciudad de Chihuahua Vecinos comentan que vieron salir a un comando armado de mujeres Luego de escuchar varios disparos Se sospecha forman parte del grupo delictivo Anacondas Norteñas Que operan en el norte del país Esto y más en Punto de las 9 de la noche Por Notivision 700 little records, all rock, rhythm and jazz But when the sun went down Una parada en el parque, perra estoy bendecido Aunque todo lo que miro pienso que ya está podrido Y así es como sigo vivo Y así es como sigo en el pinche norte Irresponsable por el genocidio, dulce martirio Un par de palabras me cortan y aquí caigo desangrado por cosas que no importan Mala salud mental y escuchar las mismas quejas de cosas que no están mal Y así es como siguen las mismas que no están mal No, no voy a rezarle a los signos No con Orris ni Brucie Es binder, tonta Creamos anacondas Anacondas norteñas Con todo tu pinche brillo ¿Por qué no vas y te empeñas? Si no salgas nunca No ocupas del sol No olvides nunca quien calmo el dolor Directo de la sierra No hay nunca ni un minuto Pa' estos putos y estas perras Anacondas norteñas Anacondas norteñas Anacondas norteñas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.